Princesa, vente pa' acá Nada nos une más que Panamá Cerveza Panamá, nuestro sabor nos une Cuando tomen no mareos Cerveza Panamá presenta 60 segundos de fama con David L Sí, señores, ¿se acuerdan de él? El ex marido de Janet Díaz La que le pide pensión Al nuevo marido de Erika Benitez ¿No sabes quiénes son? A nosotros se nos había olvidado Pero por si acaso te decimos Y estamos en el segmento 60 segundos de fama En 60 segundos me tiene que contar todo David Toda su historia, así que vaya craneándola bien Y esto empieza en 3, 2, 1 ¿Cómo empezó usted en esto? Bueno, yo empecé en Kentucky En la Universidad de Lindsay Wilson College Me gradué de comunicaciones, relaciones públicas Ahí tuve la primera oportunidad de grabar un estudio Profesional de grabación, me ofrecieron un contrato ¿Cuántos años tenía? Tenía 24 años, 25 años Y ahí empezó todo Empecé a grabar, me quedé en el estudio Dormí en el sofá como por 3 meses Porque quería hacer a mi sueño Quería grabar música, quería hacer música Me hicieron un contrato de distribución De grabación Y ahí fui, abrí varios conciertos Uno para Rick Ross Otro para Bobby Valentino Para Mario, artistas de R&B Y así me fui Siempre quería regresar a Panamá Porque era mi sueño hacer música desde acá Con productores de acá Conocí a Mista Bombo Hicimos algo más allá C.I.E.S. Mía Y todo el resto ¿Y eso con Iniesta? Con Ainesta El dúo con Ainesta Y se fue número uno aquí en Panamá En Costa Rica C.I.E.S. número dos en Costa Rica Y la historia ha sido muy bonita en ese entonces Tiempo señores 60 segundos de fama Con David El Ya nos contó Internacional El muchacho empezó allá Ya lo sabe ¡Wow! David El Éxitos en tu carrera Y espero que la pensión A Yared Díaz le esté llegando Un encanto No te voy a soltar ¡Princesa!